El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4237. Estamos en Superastro Sol y para hoy, miércoles 4 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado. Ganador, número 7906, el signo Acuario. Verifiquemos el resultado, aquí está el ganador, es el 7906, Acuario, 7906, signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulte nuestra página web Los Resultados. Feliz Ame.